Bueno, este vídeo lo voy a subir a mi canal para las personas que se hayan comprado el Plus y quieran activar el sistema de seguridad de arranque o velocidades de crucero, ¿vale? También están las formas de la limitación, voy a poner varios. Sería el freno, ¿vale? Encendemos. Este es el modo C. Estas son las limitaciones. Aquí podríamos configurarlo, si queremos limitarlo a 6, a 12, 15, dependiendo, solo tenemos que activar con la letra S, ¿vale? Con el botón S. Yo lo tengo sin activación, vamos, sin límite, ¿vale? Esto sería una manera. La otra manera es, una vez encendido, imaginamos que tenemos el patín encendido, pulsamos el freno y le damos a lo de encender. Esto sería el modo de arranque de seguridad, ¿vale? Así os vendría por defecto. Solo tenemos que volver a dar la letra S para activarlo, el modo de arranque de seguridad. El modo de velocidad de crucero sería el P2, ¿vale? Igualmente vendría en OS, que vendría configurado a Cindefábrica, y únicamente le damos a la S y ponemos en OS activado. Recomendación. El P3, no tocarlo, porque si lo activamos, el acelerador funcionaría de freno. Tanto el freno, como el acelerador, los dos de freno. Quiere decir que eso sería para cuestas muy pronunciadas o sitios que vamos a descender, ¿vale? Así que no tocamos. Para que se activen, como ya están en OS, soltamos, y listo. Y ya tenemos activado tanto el sistema de arranque de seguridad, como la velocidad de crucero. Un saludito.